La historia que les voy a contar el día de hoy es la historia de el decano del Instituto Politécnico Nacional. Un decano podría decirse que es uno de los maestros más antiguos o más longevidos que tiene una institución. Ese es un decano. Yo nunca había oído hablar de ese tema, ni tampoco sabía qué diablos era un decano. Pero, pero, en aquel momento me parecía algo como que insignificante. O sea, un decano no sabía ni qué era ni la puta madre. Bueno, yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional, ya conté esa historia. Me falta contar muchas historias de ese pedo, pero hoy quiero contar esto. Cuando yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, Jacarandas, vocacional número 12, contabilidad. Y bueno, cuando entré al equivalente a la universidad, para que los del CONALEP entiendan y los de las prepas entiendan, que en el Instituto Politécnico no son universidades, son escuelas superiores. Escuela superior, por ejemplo, yo estudié en la ESCA, Escuela Superior de Comercio y Administración. Por la carrera de contabilidad, también estudié en el CIME, bueno, varias cosas. Pero bueno, me quiero concentrar en la ESCA. Cuando yo entro a la Escuela Superior de Comercio y Administración, no es por presumirles, ni tampoco es mi intención que digan, ¡Ay, pinche Tiger, güey, eres bien presumido, güey! Pero el Instituto Politécnico Nacional tiene un alto grado de índice de enseñanza. O sea, la enseñanza que imparte el Instituto Politécnico Nacional desde la vocacional es de primer nivel, comparado con la UNAM, y no vamos a entrar en un debate porque tengo la razón y me vale verga que digan que soy un terco, pero yo he comparado y yo sé lo que es la prepa en comparación de una vocacional. Por ejemplo, y para poner un ejemplo, las personas que entran a la preparatoria de la UNAM vuelven a cruzar otra vez la pinche secundaria. Es un tronco común otra vez, donde vuelven a repetir muchas cosas, no salen sin ninguna preparación, simplemente toman medio ahí por ahí alguna orientación vocacional sobre alguna de las carreras que vayan a terminar, pero realmente son tres años en los que ellos vuelven a cursar literalmente la secundaria. Mientras que en las escuelas vocacionales del Instituto Politécnico Nacional, tú te preparas desde que entras, estudias para una carrera. Es decir, cuando tú sales del Instituto Politécnico Nacional o de la vocacional, tú sales con un certificado de técnico. Es decir, por ejemplo, yo cuando terminé la vocacional, yo ya era técnico en contabilidad y podía trabajar perfectamente como auxiliar contable. No podía aspirar a ser contador porque no tenía mi cédula profesional. Pero tú ya desde que tú sales de la vocacional, tú ya sales con una carrera, con una profesión, mientras que los de la prepa, cuando entran a la universidad, hacen lo que nosotros hacemos en la vocacional. ¿Sí me explico? Entonces, en conocimiento, le llevamos casi seis años de ventaja a una persona de la UNAM. Y esto así es, eso ustedes lo pueden investigar, no les estoy mintiendo, así es. Entonces, digamos que la preparación académica de un alumno del Politécnico y de un alumno de la universidad no es la misma. Salen mucho mejor preparados los del IPN. No porque yo haya estudiado ahí, sino porque yo fui maestro del TEC de Monterrey y lo sé, y mucha gente que de verdad sabe de la cuestión educativa en México, sabe por qué es tan demandado el Instituto Politécnico Nacional. Para algunas carreras, para algunas carreras no, pero para algunas sí, aclaro. Por ejemplo, si a mí me pones enfrente a un contador egresado de la UNAM y a un contador egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN, pues este cabrón del Politécnico tiene por lo menos seis años más de experiencia que el güey de la prepa. Entonces, siempre van a contratar a un güey del Politécnico como contador público. No van a contratar al de la UNAM. Así funciona, yo lo viví en mi ámbito laboral profesionalmente y yo ejercí mi carrera profesional muy bien, ¿no? Y yo sabía eso. Yo cuando contrataba personal, no contrataba a gente de la UNAM, contrataba a gente del Poli por la preparación. Y tú dices, Mele, y a mí me vale verga todo eso, güey. ¿Por qué me platicas todo eso, cabrón? Ah, bueno. Porque tú como cuando eres estudiante o estudiambres, güey, pues tú te vale verga, tú estudias tu carrera y no sabes ni dónde chingado estás parado. Pero yo me daba cuenta que en el Instituto Politécnico Nacional, desde que tú ya ibas en la vocacional, tú te enseñaban ya a vestirte bien, güey, ¿no? Usar tu trajecito, tu corbata, vayase a güeyes ya bien vestiditos, güeyes con traje, güeyes que llevan a trabajar con sus portafolios, con sus lentecitos, sus corbatitas, sus cochecitos, mucho güey, así va. ¿Vale? Mientras que en mis épocas, en la UNAMI, me apuro pinche hippie, ¿no? Con chanclas, ¿no? Entonces, este... Eso, los maestros de la época lo sabían. Entonces, yo cuando entro a la universidad, o bueno, a la ESCA, la escuela superior, no sé si fue suerte o mala suerte, la verdad no lo sé. Pero, para aquellos entonces, el decano del Instituto Politécnico Nacional, estoy hablando de las épocas del 94, 98, por ahí así, que fue el periodo en donde yo entré a... a la ESCA, ¿no? El decano del IPN se llamaba Germán López Aguado. Así se llamaba. El buen Germán López Aguado. No me importa decir su nombre, porque quizá hasta esté en los libros de historia este oro, del Instituto Politécnico Nacional. Así se llamaba, Germán López Aguado. Me tocó para... Yo me inscribí cuando entré a la universidad, bueno, a la ESCA, en el grupo primero A. ¿Por qué? Porque quería alejarme de una noviecilla que tenía, que ya conté eso, y me fui al... pinches al primer grupo, así, de huevos, ¿no? Entonces, de repente, cuando nos dieron la lista de maestros, nos dijeron, ¡uy! Les tocó el... Les tocó el maestro... Les tocó que les dé clases de matemáticas, el decano. Y nosotros, ¡verga! El decano. ¡No! ¡No mames! ¡El decano, güey! ¡Ja, ja, ja! Todos se reían, ¿no? Nosotros así, ¡qué verga con el decano! ¡Qué pendejo, qué verga! ¡Este güey qué pitos toca! ¿No? Y pues ya, de repente, banda, nos tocó la hora del famoso decano, la hora de matemáticas, güey. Cuando digo matemáticas, hablo de... Hablo no de matemáticas, de sumas y restas, ¿no? Sino de derivadas, de derivadas, integrales, este, todo ese tipo de matemáticas, ¿no? Diferenciales, ¿no? Entonces, bueno. Esas matemáticas que a muchos nos causaban dolor de cabeza hasta que las dominamos, ¿no? Bueno, ahí les va. Entonces, ya llegó la hora, ¡ah, chingada! Le tocan las clases a este pendejo a las... a las once y ya son las once y el güey no llega, ¿no? Y después, cuando no llega un maestro, pues estás afuera, ¿no? En el salón ahí, echando el desmadre, ligando con las morrillas, ¿qué onda, mi reina? ¿Cómo te es? Y de repente, vimos, o estábamos en el primer piso, o sea, hagan de cuenta, está la planta baja, que no se daban clases ahí, y el primer piso, subías unas escaleras, unas escaleras en forma de, de V, así, y luego las subías para acá, subías así, un pasillito, y luego subías para arriba, si eran, unas escaleras de dos niveles, ojo, gente en el chat, ha llegado Ray, y es un susto, hola, bienvenido Ray, ya jugamos ayer, mi querido John, vienes, vienes lento, entonces, este, de repente, vemos que viene un viejito, güey, un viejito, que en aquellos entonces, estaban muy de moda, los dinosaurios, estos, el bebé con sentido, que parecía, a Aaron Sinclair, un viejito, güey, gordito, pero muy gordito, muy viejito, como de 92 años, por eso era el decano, tenía 90 y tantos años, el brother, venía subiendo, las pinches escaleras, pasito a pasito, suave, suavecito, que valía, verga, la vida, al señor, y nosotros, ay mira, que cagado ese güey, no hay bien, bien peinadito, así canoso, el señor, obviamente no se pinta el pelo canoso, el cabrón, de lentes, y traía una varita, no, ahí venía subiendo, y agarraba, y hacía pausas, y nos veía fuera del salón, y agarraba, y seguía caminando, despacito, las escaleras, ahí voy, poco a poco, me vale verga la vida, hasta que la subía güey, hasta que la subía, hasta que subía las pinches escaleras, y una vez, que llegaba las pinches escaleras, a subir, la caminadita güey, con un bastoncito güey, que tenía, de tres puntos, y ahí iba, y decíamos, ese es el decano, no, o sea, no hacía falta, no hacía falta ser listo, para deducir, que ese era el decano, ¿no? Y, una pinche madre así, su bastón, y una varita güey, así, una pinche varita, una varita, como una antena, así que se alargaba, ¿no? para apuntar en el pizarrón, eso era lo que creíamos, y pues ya vimos, que era el maestro, y pues no le hicimos de pedo, nos metimos, y pues, se sentabas, ¿no? O sea, cada quien agarraba su asiento, y ya, en aquel entonces, yo tenía el pelo largo, a perro güey, órale pinche tiger, ¿a poco tenías el pelo largo? Sí, yo tenía el pelo largo, hasta acá, lleno de risos, de cairelitos, mi pelo es chino, ese es un secreto, que no les he contado, mi pelo es chino, yo soy de pelo chino, pero chino, 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 y por eso siempre lo uso muy corto, porque a mí no me gusta, que se me hagan los chinos, ¿ok? por eso siempre lo uso así, muy cortito, y ustedes se preguntan, órale pinche tiger, güey, ¿por qué siempre traes tu pelo corto? Porque soy chino, y me crecen chinos, y cuando tenía mi pelo largo, mi pelo era largo, de caireles, así se me hacían los caireles, larguísimos, hasta acá, y tenía yo mi pelo, acairelado, muy bonito, pero pues lo tenía como hasta por aquí, mi pelo, ¿no? y pues yo agarraba, y bien dueña de la situación, y me metí a mi salón, y me senté, cabrón, qué chorero, ¿no? En serio, tengo hasta mi pelo ahí guardado, por si alguien un día, dice que no, ya contaré esa historia del pelo largo, pero bueno, yo tenía mi pelo largo, y este, y ya les contaré, hay muchas historias, pero no nos desviemos, pero yo tenía el pelo largo, quiero aclarar eso, porque eso es importante, para esta historia, entonces, pues ya, yo me acuerdo que pues yo llegaba, güey, me sentaba, ¿no? y el pinche maestro llegó, y llegó, cerró la puerta el güey, y quiero mi vehículo, y la puta madre, no podemos permitirnos, perder más recursos, ay la puta madre, amiguitos, alguien me tocó, qué verga, hermano, mames, hermano, te prometo que no voy a contar, nada malo de ti, pinche y hermano, si ya te moriste a la verga, no vengas a chicar la madre, la puta madre, ay, ven, ahí va, hijo del pinche maestro, hermano, puto puto, si me espantas, hermano, al chile que sí, entonces, este, eh, llegó el güey al salón, cabrón, ¿no? Llegó el güey al salón, y de repente, dijo, empezó ya, o sea, de repente empezó a hablar, a ver, a ver, a ver, a ver, calladitos todos, por favor, calladitos todos, por favor, y pues yo me acuerdo que estaba yo sentado, pues por en medio, no sé, o sea, X, vas a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a poner de una vez orden en este salón, o sea, el güey no habló pan y madre, no decía nada, pero cuando llegaba a su escritorio, el viejo hijueputa, güey, decía, a ver, 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 primer día de clases, vamos a poner las reglas, todas las mujeres bonitas, se me sientan al frente, por favor, todas las mujeres bonitas, las feas y las greñudas, los greñudos, allá atrás, a chingar a su madre, allá atrás, así, con esas palabras, güey, no había generación de cristal, así, y yo pues era el greñudo, güey, yo me hacía pendejo, yo me hacía pendejo, güey, y yo hasta crucé mi piernita, sí, crucé mis manitas así, ya que, a mí no, no me importa, sí, no, ay, güey, me apreté un huevo, espérame, pues yo me hice pendejo, y yo dije, qué pedo, y había como tres greñudos, y dice, ¿qué no escucharon? A ver, tú, pinche greñudo, tú, tú y tú, a chingar a su madre, hasta atrás, a ustedes no los soporto, para allá atrás, por favor, y dije, ¿qué le pasa a este pinche ruco, o sea, qué pedo con este brother, ¿no? Y pues ya, para no hacerla de a pedo, me paré, güey, me senté hasta atrás, y las mujeres no se movían, güey, me quedaban así como que, ¿qué no oyeron? Todas las mujeres bonitas, las quiero aquí adelante, y pues las mujeres como que, yo te ayudo, yo te ayudo, Carly, no, no se movían, ¿no? ¿Qué? ¿Ninguna se siente bonita, o qué? Todas las mujeres son bonitas, a ver, tú, 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 todas las mujeres adelante, las quiero adelante a todas, por favor, y tú aquí, tú, tú, aquí las acomodó, ¿no? y las mujeres, pues se paraban, y se sentaban ahí, y a ver, aquí es donde viene la parte delicada de esta plática, porque decía, a ver, ¿Quiénes son los restos del mundo? decía, y aquí vamos a abrir un paréntesis con un contexto, ¿Quiénes eran los restos del mundo? Aquí vamos a abrir un paréntesis, acabo de, por eso, por eso yo expliqué, la importancia, de la división, de la educación, del Politécnico, versus la UNAM, y todas las demás escuelas, ¿Ok? Cetis, bueno, no Cetis, este, bueno, Cetis, Cebetis, con Alephs, Pedigris, y su puta madre, todos esos pinches escuelas, son escuelas basura, ¿No? Así se decía, y sigue siendo, UNAM, decía él, a ver, el resto del mundo era, UNAM, Cetis, Cebetis, Conale, universidades estatales, la Universidad Superior de Oaxaca, de Chiapas, de la puta madre, donde fuera, en el Instituto Politécnico, de aquellos años, eran, basura, el sistema de educación, versus el Politécnico, era basura, y a esos integrantes, se les, se les llamaba, el resto del mundo, era un término, que nosotros conocíamos, a ver, ¿Quiénes son los restos del mundo? Y levantaron la mano, cuatro güeyes, uno me acuerdo, que se llamaba Andrés, los otros, otro, un amigo de él, y otros dos, muy serios los dos, caparritos, morenitos, así, ¿no? Y el Andrés, era un güey, como que flaquito, este, muy flaquito, delgado, muy delgado, con lentes, el güey, pelo negro, y un chingo de barrillos, que tenía en la cara, el güey, pero se veía, como que era ese tipo, muy aplicado, ¿no? Y el otro güey, pues era que como, no sé, de dónde era, bueno, creo que eran de acá, creo que eran de Oaxaca, bueno, no creo, eran de Oaxaca, pero Andrés, era como que muy seriecito, pero su amigo, era el típico güey, de la costa, güey, que, a ver, no vas a decir mamada, que no sé qué, que tú no tienes derecho, o sea, si era un güey así, argüenderillo, ¿no? A ver, los restos del mundo, ¿quiénes son? ¿Tú de qué escuela vienes? Vengo a la universidad, sí, sí, la mierda de donde seas, ¿de dónde, qué estado eres? ¿de Oaxaca? Ah, de Oaxaca, a chingar a su madre, allá en la esquina, ¿tú de dónde eres? También de Oaxaca, a chingar a tu madre, allá en la esquina, ¿tú? No, porque yo soy de Chiapas, a chingar a tu madre para allá, ¿tú? No, que yo estoy a Acapulco, por allá también, órale, y pues esos güey, se sentían, hasta nosotros nos sentíamos, así que pedo, con este güey, era nuestro primer día de clase, güey, se me sientan ahí, ahí pongas una, no, 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 no te nos arrimes, no se nos arrimen, porque nos pegan los pendejos, váyanse para allá, órale, sin ganas de su madre para allá, nosotros así de, nosotros cagando de la risa, pues de verle la cara a los otros güeyes, ¿no? Aclaro esto, porque, hoy, hoy esto güey, sería, no mames, no, ya lo hubieran linchado al pobre Germán, en paz descanse, no, si ya se ha de ver muerto, no mames, y si sigue vivo, tiene 130 años, el hijueputa, ya debe estar muerto, en paz descanse Germán, no me espantes a la verga, por favor Germán, entonces, este, ¿me explico? Entonces, se ponía bien Traeger el maestro, y de repente, uno de ellos, el que le dio que era el más argüentero, le decía, no, pero es que usted no lo puede, cállate a la verga, cállate, cállate a la boca, no me hables, no me hables, no me hables, y el otro güey, si llega, no me hables, o te saco del salón, y no vas a tomar mi clase conmigo nunca, y por mi clase vas a reprobar, y no vas a pasar, y te vas a regresar a tu puto rancho, así, y el otro güey, y el otro güey, el otro, el Andrés le decía, relájate, y ya, y les decía, a ver, se los voy a decir una vez, y no se los voy a volver a repetir, así es que, escúchenme bien, por primera vez, porque no lo vuelvo a repetir, yo voy a dar mis clases, y no me voy a detener, un minuto, en explicarles, a mediocres como ustedes, lo que toda esta bola de, ustedes no guapos, lo que toda esta bola de pendejos, ya saben, porque si, véanlos, tienen la cara de tonto, ve, ve a aquel, no, pero ellos, tienen mejor preparación, que ustedes, y no me voy a detener, un minuto, un minuto, les voy a dedicar, de mi valioso tiempo, en explicarles, una cosa, a ustedes, se hacen su grupito, de cuatro mediocres, y se ponen a estudiar, si no me entienden, me vale madre, yo voy a continuar mi clase, hay ustedes, harán sus grupitos, de estudio, y se quedarán después, declararán todo lo que hacen, esa pinche bola de perdedores, les quedó claro, los cuatro morros, o sea, o sea, nos daba risa, a mí me sentó, me daba risa, así, pendejo, y así los trataba, de la verga, el germán, así era, y ya, empezaba su clase, y decía, a ver, deseabas clases de matemáticas, y era, a ver este, a ver tú preciosa, había una chica, de acuerdo, era muy guapa, guapísima, hermosa la niña, no me acuerdo, ni cómo se llamaba, pero les voy a dar un dato, creo que anduvo, creo que anduvo, no sé si anduvo casada, o fue novia, de uno, de los hijos, de la revista proceso, de un periódico de esos, era una niña, muy guapísima, no me acuerdo, cómo se llamaba, la chica esta, pero era muy guapa, así, guapísima, bueno, no era guapa, era bonita, una bonita natural, era una chica bonita, de pelo largo, súper largo, así súper chino, muy bonita, y el maestro, la vio y dijo, dale, mira nada más, esta hermosura, a ver mi amor, y así les hablaba, a ver mi amor, este, sabes hacer esto, y le decía, a ver, explica esta fórmula, y ya la chava, pues era, se había cruzado en el poli, la morra, así aquí, sacaba su pinche giz, y las ponía, y el maestro ahí, muy bien mi amor, siéntate, y tú preciosa, que no sé qué, o sea, nomás pelaba a las viejas, los demás no existíamos, les vayamos, y de repente, cuando pasaba lista, este, Velesio Mejía, presente, y yo así de, perra güey, que me va a decir, o qué pedo, que por si estás feo, y luego greñudo, ay, ay, fíjate de mi vista, volteate, pon la pinche silla al revés, volteate para allá, y yo así de, y todos, jaja, que yo así de, de su puta madre, el Germán, ¿no? Entonces ya, pero no le decía yo nada, güey, me aguantaba, porque yo era un hijo de la chingada, también, pero decía, ya no quiero pelear con el pobre viejito, se le va a subir la presión, ¿no? Se le va a subir la presión a este pendejo, y de repente, me acuerdo que otro se llamaba Julio, Julio, no sé qué, otro, otro, ¿es tan de moda o qué? y el Julio, agarraba el pelo y le hacía así, él era de pelo lacio, tipo metálica, tipo así, tipo Marilyn Manson, así tenía su pelo, y el maestro le hacía, no lo hizo lo yo, sí, vuéltate también, vuéltate, no me veas, y el Julio, y nos hacía que volteáramos la silla, y nos veíamos en la pinche pared, yo por acá con el Julio, no va, ¿qué? 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 ¿qué están hablando allá? lo estoy oyendo nada más, entonces agarraba y decía, a ver, volténse todos, pónganme atención, ya estuvo bueno, vamos a reírnos un rato, a ver tú, a ver el de Oaxaca, ¿cuál era el de Oaxaca? pásale al pizarro, y pasaba el Andrés, y el Andrés con su gis, bien serio, a ver, intégrame esta fórmula, y el pinche Andrés, le doy a los números, y el maestro veía, y pues el Andrés se rifaba, güey, no, o sea, le echaba ganas el Andrés, y de repente, pues se trababa y decía el maestro, demasiado bello, para creer, sabías güey, porque lo haces muy bien güey, parece que haces, parece que sabes, pero la cara de pendejo, la traes ahí cabrón, ¿qué sigue? a ver, si ya despejaste esta, o sea, le explicaba, ¿qué sigue? y lo regañaba, y los chavos se ponían bien nerviosos, o sea Andrés de repente, estaba con el gis y estaba así, y no faltaba, el amigo de Andrés, que le decía, a ver, y pegaba unos brazos en el pizarro, no puede ser posible, ¿por qué chingados están aquí? ¿por qué no mejor se van a su pueblo, a ordeñar vacas? esto no es para ustedes, y el otro güey viene emputado, se levantó de la silla, y digo, es que no nos puede hablar así, ¿cómo que no nos puede hablar así? vale, a chingar a su madre, los dos, los cuatro de mi salón, perdóname, no nos quiero ver, ¿no? y entonces los chavos iban bien, bien alterados, güey, pero súper alterados, no, que vamos a hablar, vamos a hablar con la directora, y que no sé qué, ay pendejo, les decía, la directora, la directora es mi vieja, cabrón, es mi vieja, la directora, y nosotros, ay, finche, germán, mamón, ¿no? y pues la directora, pues era una señora, de unos, 50 años, pero de esas señoras guapas, esas señoras con bonito cuerpo, chincuentona, pero, pero, pero una señora, bien, güey, que tú la veías, de esas, ay, la directora, ¿no? a perro, güey, ¿no? con los chichir, germán, mamón, vayan a chillarle a mi vieja, órale, chingale a su madre, órale, y ahí sí van todos, güey, con la directora, y nos enteramos, banda, que efectivamente, germán, era, esposo, de la directora, de la escuela, y nosotros decíamos, ¿no? pinche germán, ¿cómo le hace, no? ¿no? pues decíamos, ese pinche germán, ya no se le ha de parar, ya no, ya no paraguas, ¿no? ¿qué pedo? ¿por qué anda con una mujer, tan bonita, no? y este, siempre, cotorrea, vamos con ese pedo, es que no sé qué, y la maestra, me acuerdo que fueron a ver la directora, y les dijeron, les dijo la directora, este, los métodos de germán, son muy obtusos a veces, pero son muy efectivos, es el mejor maestro, que tenemos en la institución, y si no son capaces, de entender lo que germán, les enseña, no son aptos, para permanecer, en el instituto, por el técnico nacional, son los chavos, lo que hacían, era que se juntaban, en grupos, se unían, todos los del resto del mundo, banda, y hacían grupos de estudio, y yo, a mí como que, yo sí tenía empatía, banda, con, 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 con esa bandita, yo sí tenía empatía, con esa bandita, este, un día, para, un día, el pinche maestro, hijo de su puta madre, nos dijo, a ver, los pinches greñudos, que éramos tres, ustedes van a ser equipos, con estos pendejos, del resto del mundo, a ver, tú y tú, con tú, a mí me tocó con Andrés, y tú con el, o al otro güey, con el Julio, y el otro güey, no me acuerdo, como se llamaba, y el otro güey, quedó también por ahí volando, y lo pusieron con otro güey, este, que, no me acuerdo, como lo llamaba, no me acuerdo, del brother este, no, y a mí me tocó, hacer algo con el Andrés, ya le dije, su nombre real, pero hay un chingo de Andreses, entonces bandita, yo veía que Andrés, pues era un chavo, que tenía ciertas características, muy, no quiero escucharme, grosero, pero siempre olía mal, siempre olía como humedad, su ropa olía como humedad, cuando, por ejemplo, cuando te bañas, y dejas una toalla, y no la atiendes, huele humedad, huele mucho humedad, entonces este, siempre olía mal, Andrés siempre olía feo, entonces este, de repente, este se te hace, hola, este, sky, de repente, dije, me tocó hacer algo con Andrés, y de repente, salió con Andrés, y yo así, no me decía nada, pero a mí me caía bien, esa bandita, huele, o sea, yo los veía que eran chavos, ¿por qué? Porque yo fui un huey, que batalló mucho en la escuela, también, yo no fui un genio, y batallé, y yo sabía, que para ellos era muy difícil, ¿no? estar aquí en México, entonces me tocó hacer la tarea, un trabajo con este pendejo, y este, y me dijo, pues, ¿dónde lo hacemos? Y le digo, pues mira, pues si crees en mi casa, le digo, pues yo vivo cerca de aquí, o sea, ¿por dónde vives? Dije, ah, pues mira, vivo a tal altura, me dice, no, yo estoy más cerca, yo vivo aquí cruzando la calle, ahí rentamos, le dije, pues órale, huele, vamos, y pues allí vamos bandita, llegamos al cuarto, donde rentaba Andrés, huey, con los cuatro brothers, del resto del mundo, que iban a la escuela, huey, no, 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 que Dios me perdone lo que voy a decir, llegamos al cuartito, pues era un cuartito de vecindad, que había ahí cerca, ahí cerca, yo no sabía que rentaban cuartos, un pinche cuarto, un pinche terrenillo ahí, con un cuarto ahí, feo, huey, de tabique y lámina, bien culero, huey, llegamos banda, abre la pinche puerta de su cuarto, hermano, me llegó el pinche tufo, hermanos, a patas, huey, a calcetines, a patas, así de, huey, y yo, yo, huey, huey, puta madre, huey, y apenas entré a su cuarto, no mames, el pinche olor, huey, y yo dije, estos, hijueputas, son pendejos, porque se asfixian aquí, cabrón, y yo ya no me puedo, le digo, no mames, Andrés, huele a patas esta madre, huey, que pedo con ustedes, y pues como los otros brothers, pues también estaban haciendo sus cosas ahí, entré a su cuarto, huey, y era un cuarto vacío, huey, donde había unas, este, cobijas en el suelo, y almohadas, y, y ahí ponían, pues los, sus mochilas, o sus libros, y un radio, y una tele, ahí chiquita, huey, pues ahí vivían, ¿no? estar en el cementerio, ahí vivían, gracias vendetta, estaban viviendo, huey, y yo pinche germán, hijo de puta, lo que me hizo hacer el germán, trabajar con este cabrón, huey, y pues ahí comían, huey, pues comían banda, comían, comían papitas, huey, o losinas, huey, no comían comida, huey, que no les alcanzaba, huey, pues no trabajaban, sus papás, yo creo que les mandaban dinero, y entre todos, pues pagaban el cuarto, bandita, y pues yo, yo sentí empatía, te digo, con esa bandita, yo sentí empatía, pero puta, pero puta, el pinche olor a patas, huey, y yo agarré, y le dije, no, yo dije entre mí, no, no mames, hermano, yo no voy a aguantar, trabajando aquí, no, ni de pedo, o sea, no me puedo ni concentrar, por el puto olor, pero, no sé si ustedes, tienen algún familiar, o algún conocido, que les huelan los pies, wey, o sea, mis piecito, no me huele, wey, se los juro por Dios, cabrón, no huele, huele a nada, no huele, huele a talco que me pongo, o sea, mis pies no huelen, wey, no mames, esos güeyes, les olía la pinche pata, no a que su cabrón, les olía pitufo muerto, wey, estás aquí, listo para robar comida, ¿me explico? esos güeyes, no tenían hongos, tenían hasta pitufos, los hijos de su puta madre, wey, hasta pitufos tenían, en los pinches patas, wey, hijo de la chingada, me hasta los ojos me picaban, wey, me lloraban, wey, así de, ay, a la verga, ¿sabes qué Andrés? Vamos a salirnos, wey, esta madre huele feísimo, wey, y nos sentamos allá afuera, como había terrenito, wey, a hacer el pinche trabajo, wey, y pues yo, yo era estudiambre, wey, quiero aclarar esto, yo era estudiambre, wey, y como buen estudiambre, pues tenía, me sobraban que 15, 20 varitos, para comprarme la torta, wey, y una señal, arriba de la torre, ¿qué me explicó? Pero si yo era estudiambre, estos weyes eran, no sé qué eran, wey. Entonces, le dije a Andrés, ¿sabes qué? Acabamos rápido, y este, y le dije a Andrés, ya me voy, ya tengo hambre, voy a pasarme a comprar una torta, wey, ¿y ustedes a qué horas comen, wey? ¿Y Andrés, wey? O sea Andrés, se agachó la cabeza, banda, ¿no? Bueno, pues, a ver al rato si juntamos, si compramos algo entre todos, porque, no, no tenemos varo, wey, o sea, no, no tenemos, pero me lo dijo así, o sea, sin pelos en la lengua, no, no tenemos varo, wey, y yo así de, ¿cómo? Sí, pues, a veces compramos papitas, o comemos papitas, o así, wey, o de repente, compramos algo, verduras, y comemos pepino, o así, ¿no? Y yo agarré, y me puse el traje de superhéroe, cabrón, y dije, no, no, Andrés, vente, yo te invito una torta, ven, vente, yo te invito, yo te invito una torta, hermano, vente, vámonos, vámonos, vente, yo te invito una torta, no hay pedo, carnal, me sentí mal, yo dije, no, te lo voy a invitar a una pinche torta al Andrés, ¿no? Sí, güey, ¿no? Llegamos al pinche puesto de tortas, que no estaba muy lejos de ahí, y yo conocí al güey de las tortas, o sea, eran las tortas el cuñado, el cuñado, ¿por qué? Porque a todos nos decía cuñados, ¿qué? ¿estás lo cuñado? Y tú, eh, cuñado, una torta de milanesa, cuñado, sí, cuñado, así era el güey, yo se llamaba tortas el cuñado, y ya me conocía, pero era yo cliente frecuente, en todas las torterías, y donde venden gorditas, soy cliente distinguido, soy cliente frecuente, soy cliente que les deja la marmaja, llegué, ¿qué pasó, cuñado? Eh, cuñado, dame una de milanesa con quesillo, por favor, ¿tú de qué quieres Andrés? Y el Andrés bien emocionado, güey, no sé de qué haya, de qué hay, ¿no? Así con sus manos, no sé de qué haya, güey, de qué hay, y yo, ah, ahí está el menú, mira, y el Andrés veía, y, y, y le digo, pues te recomiendo una de milanesa con quesillo, güey, son buenas, a mí me gustan, son ricas, güey, pruébalas, ¿las has probado? No, no, pues la verdad es que no, prueba una, y le dice el Andrés, oye, oiga, ¿qué pasó, cuñado? ¿me da por favor una torta? De milanesa, por favor, y yo, no mames Andrés, ¿no le vas a poner quesillo? El Andrés, no, me hace daño, oiga, un favor, no le ponga aguacate, por favor, sin aguacate, el cuñado, ah, sí, cuñado, trabaja, oiga, oiga, espérese tantito, no le ponga cebolla, porque no me gusta la cebolla, y el cuñado, ah, sí, cuñado, trabaja, cuñado, con pinte torta, oiga, perdón, 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 no le ponga mayonesa, es que me hace daño, y el cuñado, ok, cuñado, estaba, perdón, un último favor, no le ponga jitomate, por favor, no me gusta el jitomate, y el cuñado, no chingues, carnal, te voy a dar el puto pan con la milanesa, ¿no? ¿qué pedo? ¿y el Andrés? Pues sí, démela así, es más, no me sirve el pan, démela milanesa, así en una bolsita, yo me la llevo, allá me la como yo así de, o sea, yo estaba al lado viendo al Andrés, cabrón, yo estaba al lado viendo al Andrés así, güey, no mames, Andrés, qué pedo, es que, hay muchas cosas, dije yo entre mí, no hombre, es que pendejo, pobre, feo, antojado, y valiendo verga, digo, no cuñado, dale el pinche frío de la milanesa, y dásela como te la pidió, y échale el bolillo, digo, no seas, digo, échale el bolillo ahí, para que al rato se lo coma con pan, el cabrón, el Andrés bien contento, cabrón, le dieron un plato, güey, donde echó la milanesa, güey, y agarraba con los pinches dedos, y comienza la milanesa, y yo con mi torta, güey, él le decía, eh, porque todos, el pinche cuñado me lo iba a cobrar, le iba, pinche cuñado, no se pase de verga, el, el, el aguacate que no le pusiste, la del Andrés, ponmela a mi papi, el jitomate que no le puso, todo, amiga, hazme la doble, cabrón, ponle doble, quesillo a la mía, de todos modos te las voy a pagar, y el cuñado le daba risa, no, ay cuñado, no pierdes, no, no perdonas ni una, le digo, no papá, yo si me la sé, papi, no, yo si me la sé, papi, y, y, y ya, comió el pinche Andrés, cabrón, y es entre mi nombre, estos pobres, pobres güeyes, no van a sobrevivir, entonces, regresando al punto de Germán, como bien lo comento, los chavos estos, pues no aguantaron, no aguantaron, o sea, llegó un momento en que ya no mejor no entraron a la clase, porque, porque empezaron a reprobar los exámenes, porque neta, o sea, era difícil, empezaban a reprobar los exámenes, y en la, en la, en la, en la ESCA, puedes reprobar una, pero si repruebas dos, tienes que esperarte a que pases, las que debas, y solamente puedes deber una materia hasta el siguiente semestre, pero si esa materia la arrastras para el siguiente semestre, ya no te puedes inscribir, ¿no? entonces, en el primer semestre, estos cabrones reprobaron como, eh, Javier, gracias por esa super, hermano, te lo agradezco, entonces, este, esos güeyes reprobaron como cinco materias, güey, y reprobar cinco materias en la ESCA, güey, era señal de que vales verga, y de una vez salte, los que éramos acá, pues, reprobábamos una, y andábamos espantadones, ¿no? porque la teníamos que pasar en el siguiente extraordinario, si no valíamos verga, ¿no? perdíamos un año, entonces, este, eh, me acuerdo que, que reprobaron los güeyes, y me acuerdo, güey, que el pinche Germán, como ya no tenía estos pendejos, para hacerles bullying, empezó a hacernos el bullying a nosotros, los greñudos, ojo, Javier Herrera, primero, se suscribió, y después, me dio follow, eh, todo, un caballero distinguido, que se respete, primero, da sub, y después, da follow, gracias, después, oh, Javier le regaló una, a, Ebe, 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 Ebeilín Sánchez, muchísimas gracias, ojo, muchas gracias hermano, entonces, este cabrón, ya no tenía, ya no tenía a quien bulear, y empezó a bulear a los greñudos, güey, y como, como se han de imaginar, uno de esos greñudos, era, yo, pero, lo que este pendejo, no sabía, y ustedes, tampoco lo sabían, porque me salte, esa historia, antes de contarle, esta, así es que, ya les doy un spoiler, pero, creo que ustedes, ya saben, para dónde voy, se acuerdan, la historia, de la maestra, pati, y de la maestra, dulce, que por cierto, no la, no la he puesto, en, en el youtube, yo desde la primaria, brothers, yo recibía, clases de matemáticas, entonces, a mí, las matemáticas, me la pelaban, al derecho, y al revés, papá, a mí, me valían, verga, las matemáticas, yo, tenía una calculadora, brothers, en la cual, era yo, un puto genio, y no he contado, esa historia, también, ya se las contaré, yo, tenía una calculadora, cabrón, que casi, casi, la reprogramaba, wey, y con esa pinche, calculadora científica, Casio, me acuerdo, FX, 5000, no sé qué, 5800, creo que era, yo, hacía, cualquier fórmula, matemática, te vectorizaba, te graficaba, wey, hacía, y un chingo de mamadas, con esa pinche calculadora, y hay un, puto genio, con esa puta mamada, y no tenía, para comprarme, otra más cara, porque había, muchas buenas, pero yo era un genio, con esa puta calculadora, y Germán López Aguado, a mí, me la pelaba, entonces, el wey, nos trataba de la verga, entonces, un día, se empezó a meter, conmigo, ya, así como que, empezó a querer, me agarrar a ese pendejo, y un día agarré, yo me levanté, le dije, a ver, wey, yo no soy como estos cabrones, le dije, a mí me respeta, digo, porque en primera, no le estoy faltando al respeto, le digo, en segunda, veo que usted, se mete mucho, con las personas, que cree que ustedes, no saben, y creo, creo, creo que yo, en su pinche materia, al menos, lo que vamos a ver, en este semestre, me la, super pela, tres veces, pero tres veces, y todos los demás, así me veían, así, ah, porque yo era medio irreverente, cabrón, para empezar, digamos, que era yo mamón, digamos, que era yo mamón, por dos razones, la primera, y la segunda, no, por dos razones, la primera, porque las materias, que se cursaban ahí, a mí me la pelaban, ven, la super pelaban, yo era un güey, muy avanzado, para esa puta mamada, segundo, yo tenía, un perfil de estudiante, muy alto, para aquellas épocas, y yo, desde el primer año, yo ya estaba, preparándome, para dar clases de docencia, para dar clases, a los docentes, del instituto politécnico nacional, creo que esa historia, ya la platiqué, que me explico, o me dio la conte, entonces, yo era un estudiante, que me, que me iba yo, por muy bajo perfil, que es el bajo perfil, les voy a explicar algo, para que me entiendan, un poquito, y se los voy a platicar, yo soy un güey, totalmente light, totalmente, no me gustan, los problemas, soy un güey, que le gusta disfrutar, no me gusta, clavarme mucho, con las cosas, que tengan, que tengan que ver, con la escuela, y esos pedos, cuando a mí, me explicaron, lo siguiente, me dijeron, ah mira, en el poli, haces tres exámenes, si sumas, en esos tres exámenes, 18 puntos, ya pasaste, es decir, puedes pasar, con 6, 6, 6, y ya chingaste, 18 puntitos, o, puedes sacar, 10, 10, y el siguiente, a reprobarlo, ya pasaste, y yo dije, ah mira tú, que fácil, cabrón, entonces, yo saben, lo que hacía, banda, saben, lo que yo hacía, 10, 10, 0, o lo que sacara, me valía verga, me valía verga, muchos maestros, hablaron conmigo, muchos maestros, me quisieron, terapear, muchos maestros, me dijeron, no, pero mira el promedio, y que tú, me valía verga, a mí el promedio, me valía verga, a mí toda, a mí me vale, a mí me vale, me vale lo que tú me digas, tú para mí eres un chamaco, cagón, me valía verga, a mí el promedio, me valía verga, a mí, yo güey, sacaba 10, 10, me pasé por dos puntos, a la verga, llegaba mi tercer parcial, cabrón, todos, cabrón, espantadísimos, muertos de miedo, porque era el examen final, güey, yo llegaba chingándome, mi gordita, cabrón al salón, güey, con dos pinches, huevotes hinchados, viendo a cada pendejo, preocuparse, oyendo música, güey, ya llegó el examen, pásenselo yo así, le ponía mi nombre, güey, veía la cara de frustrados, de todos, veía los güeyes, que querían copiar, dije, ay, qué bonito, es el día de hoy, hoy voy a salir temprano, me voy a ir temprano, y voy a aprovechar, para jugar con mi supernino, le ponía mi nombre al examen, los datitos correctos, agarraba, me paraba, agarraba mis dos patitas, movía mi culito, hacia donde estaba el maestro, ponía mi examen en la mesa, y todos decían, ya acabó, no había pasado ni cinco minutos, y yo, cámara brothers, ahí nos vemos, feliz fin, y todos así, con este güey, y yo güey, me iba güey, a mi casa, güey, a la verga, acaba cero, y me valía verga, así fue toda mi puta carrera, y les puedo enseñar mis calificaciones, y así están, 10, 10, 0, 10, 10, 5, 10, 10, o sea, me valía verga, es así, tal cual, entonces, Germán no sabía, qué pedo conmigo, sabía, qué pedo conmigo, entonces, Germán, se metía conmigo, en el aspecto de que, no, hay que haberas esto, y yo agarraba, y este, y agarraba, mi pinche calculadora, porque estaba permitido usar calculadora, porque pues no mames, eran cuestiones muy complicadas, él también se agarraba su calculadora, y agarraba yo la calculadora, y pum, 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 tas, tas, el resultado es tanto, y el Germán, pendejo, a ver, no mames, oye, cabrón, me decían, nada más tienes la carita de pendejo, me decía, y le decía yo, eh, abusado, pinche viejillo, el que se lleva, se aguanta, le decía yo, ah, muy chingón, y le decía, no, pero pues el que se lleva, se aguanta, no, ya después andar chillando ahí, con su, con su esposa, no, que, que no sé qué, porque yo era bien callado, pero cuando me tocaban los cojones, me los tocaba, para no hacerles la cosa, muy, 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 muy grande, sobre la historia de Germán López Aguado, ese maestro a mí, me dio una gran lección, ese maestro, me enseñó, lo que fue, lo que era, portarse como un profesional, en la vida, un día, un día, yo me llevaba de la verga con el maestro, te lo juro que me llevaba yo de la verga con el maestro, pero un día, estaba yo en la cafetería de la, de la, de la ESCA, y había algo en la ESCA, que a mí me encantaba, que era nada más y nada menos, los club sandwich, que, que, que vendían en, en la ESCA, a mí, me encantan los club sandwich, no sé dónde los vendan, en México, bueno, aquí en el DF, no lo sé, wey, pero me encantaba, la salsa rusa, que servían hermanitos, y el sanduichito, de pollito, doradito, no, amaba yo el club sandwich, y yo, siempre que podía, tenía las posibilidades económicas, eh, o tenía tiempo, se iba y me chingaba, porque era caro, el puto club sandwich, me sentaba yo como un rey, a comer mi club sandwich, y un día llega, me encuentro al germán, y dije, ay, hasta mejor le daba yo la vuelta al germán, porque siempre me decía algo, me decía, adiós chinita, mira esas nalguitas, así me decía el germán, era cabrón el germán, y yo no le decía nada, porque dije, un che germán, así me cagaba el germán, entonces un día me lo encontré, y me dijo, ay, ven, 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 pero era, era cagadillo, era cagadillo, o sea, caminaba con su bastón, ven, ven, ¿me tienes miedo o qué? Ja, no creen maestro, no le voy a dar un pinche infarto, y luego, no, ven, quiero hablar contigo, ¿qué pasó? adivina la verdad, eres extraño, wey, pero me caes muy bien, sinceramente, me caes muy bien, y como me caes bien, te voy a dar la oportunidad, porque así me decía, de que yo, te dé de mis mejores consejos, ¿cómo ves? ella así de, no vaya a salir como una mamada, eh, no, 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 en serio, wey, en serio, de verdad, ella así de, pues órale, y él, ese maestro, me empezó, a dar, no consejos, verdades de mi vida profesional, todos los maestros dicen, apréndete esto, apréndete el otro, apréndete acá, y nunca lo vas a usar en tu perra vida, jamás me decía, mira, este maestro dice, que te aprendas esto, que te aprendas esto, que te aprendas esto, yo te enseño integrales, te enseño a derivar, te enseño a hacer esto, te enseño a la puta madre, este soy, tengo un título de no sé qué, de, con altos honores en Francia, hago esto, hago esto, pero tú de mí, en tu carrera profesional, no vas a requerir ni madres, pero si vas a requerir esto, un contador, debe de saber esto, pa, 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 y me enseñaba el güey, cuando trabajes, me lo vas a agradecer, me dijo, mira, tú como contador, debes de aprenderte esto, 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 y esto, y esto, y te lo debes de aprender de memoria, porque es lo que vas a hacer toda tu vida, lo demás, mándalo a la verga, y me acuerdo que Germán a mí, me enseñó, la verdad de una carrera, y lo que Germán me enseñó, yo decía, este pinche viejito, era la hostia, porque tenía razón, porque yo ya estaba empezando a chambear, desde el primero, desde el primer año, yo ya empezaba yo a chambear, y empecé a agarrar buenos puestos, y decía, este pinche viejito, es la hostia, y yo cada duda que tenía, le preguntaba a Germán, oye Germán, fíjate que, según el artículo, no sé qué, el pinche Germán, empezaba, le empezaba como que a girar su ardilla, el güey, ah, pues mira, hay una controversia, con la constitución, y con el artículo, del código fiscal, de la federación, en el artículo 5, párrafo 2, porque dice así, y así, y así, y asado, por lo tanto, este pinche artículo, hay un hoyo legal, con esto, y esto, y la chingada, y Germán, lo que me enseñó a mí, es cómo aprender a jugar con las leyes, hablo de la ley fiscal, y dijo, no utilices la ley, como tal, para obedecerla, un buen contador público, usa la ley, a su favor, a su favor, decía, no mames, mi Germán, póngase serio, pinche viejillo, zape wey, estaba hecho para rir, pero, zape wey, era bien buena onda el maestro, bueno, era, era chido, se llevaba y se aguantaba, de veras, no cabrón, quiere ser chingón, no obedezca la ley cabrón, léala, estudiela, y sácle la pinche vuelta, me decía, y efectivamente, un contador, debe tener, mucho de abogado, mucho de abogado, él me decía, un contador, sobre todo fiscal, debe de ser, el abogado del diablo, del cliente, no de hacienda, o para quien trabajes, o para quien te pague mejor, me decía, sí, y le aprendí mucho a Germán, y, agarra y me dijo, él, eso fue en el primer semestre, en el primer semestre, wey, agarró y dijo, y te tengo otra mejor noticia, me decía, digo yo, cual Germán, este es mi último semestre de clase, ya no voy a dar clase, ah, voy a retirar, ya este, voy a, pasarme el resto de mi vida, en una pinche isla, de allá de las Bahamas, con una, no voy a decir, pero, con una, con una, que me esté echando aire, con una palmera, comándome cocos fríos, y viendo a mi vieja, como platica con otros cabrones allá, y a mí me da hueva ir por ella, así, así el pinche Germán, y yo, ah, no, chido Germán, pues qué bien, no, pues qué bien Germán, este, y me acuerdo que, mi generación, fue la última, los de, les daba clases nada más, como a dos grupos, de tener el privilegio, de recibir clases, de este decano, del Instituto Politécnico Nacional, quizá, si encuentro yo una imagen, a ver, vamos a buscarlo, Germán López Aguado, IPN, debe de existir, como vergas, no, Germán López, de cánabal, increíble que no haya, no haya, a ver, puta, puta, qué dico, no encuentro fotos, a ver, vamos a buscar, decano, del, del, IPN, a ver, vamos a buscar, un decanillo, o está, este maestro, de 100 años, puta, puta, qué dico, el egresado del IPN, directorio del IPN, es que este wey, como que se pare, a Germán, ahorita les digo, Ángel Correa, no, no, qué lástima, que no haya una foto, del buen Germán, puta, es que esos son, de, de IPN, Germán, IPN, no, no, hay muchas fotos, pero son un chingo de weyes, no, no lo ubico el wey, y ya estaba viejillo, wey, ver, este, a ver, Germán, Germán, decano, 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 y es que era muy viejito, wey, muy, muy viejito, miren, como que se parece, a este brody, a ver, les voy a poner aquí la foto, como que se parece, pero no creo que sea, no creo que sea, se parece a este brody, a este de aquí, pero no, 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 no estoy convencido, no, si hay alguna, página del IPN, donde hayan los decanos, igual, igual, y si este, lo pudiésemos ubicar, pero no lo veo a Germán, por aquí, no lo veo, pero era un wey así, viejillo, así, ya estaba grande, era como de 90 años, el hijo de puta, pero bueno, anyway, entonces, este, me acuerdo, que, que este brother, nos dio a nosotros, hola José, bienvenido, este brother, a mí, me dio muchas lecciones, de vida, muy chidas, ¿no? y que, la, la, la razón, por las cuales, descuentos, estas historias, es porque a veces, nosotros, como que no entendemos, a esos genios, y figuras, que tiene la vida, gracias King, gracias por, por escucharme, yo, yo creo que, hoy, si, si, tenemos, a una figura, como Germán, la, íbamos, a, a, afunar, ¿no? y, cabe aclarar, una cosa, eh, que Germán, jamás le faltaba, el respeto a las chicas, las trataba, muy bien, les decía, mi amor, mi vida, mi reina, princesa, hermosa, bonita, pero jamás, les faltaba, el respeto, y, y, ay, de aquel, cabrón, hijueputa, que le faltaba, al respeto, a una muchacha, del IPN, bueno, una chica, ay, de aquel, hijueputa, que le faltara, el respeto, él decía, a una, de sus princesas, porque, se la veían, con él, él decía, yo soy, el papá, de todas, estas hermosuras, y a mis princesas, ningún, pinche, peludo, feo, como estos, pendejos, de aquí atrás, me les falta, el respeto, y yo así, de, la verba, wey, no, y, entonces, banda, este brother, pues, las chicas, notaban, esa buena vibra, en este señor, y, las chicas, lo, consentían mucho, lo atendían, muy bien, a Germán, lo ayudaban, a bajar, las escaleras, y, de repente, pues, todos los weyes, lo volteaban a ver, y les decía, que me ven, pendejos, para que vean, mira tú, vales verga, les decía, mira yo, cuántas traigo, tú no traes ni una, quítate, quítate, te vas a pegar lo feo, y se iba caminando, y era una pinche bolita, Germán, y se iba caminando, con su bastón, y yo tenía un bastón, de tres o cuatro puntos, decía, caminando, el pinche Germán, y era un, era un genio, Germán, era un genio, pero, como dicen todos, hola Style, que milagro, él era un genio, y figura, pero muy poca gente, aprovechaba ese conocimiento, que Germán tenía, porque le tenían coraje, o le tenían miedo, o le tenían rencor, a mí me valía verga, o sea, me daba risa Germán, y como que veía, que él me hacía cosas, y yo lo tomaba a juego, o siempre, me lo encontraba, ah, porque, lo que yo le hacía a Germán, es que Germán iba caminando, ahí con su pinche pasito, ahí iba el pinche Germán, y yo pasaba al lado, y le decía, avance, avance, no haga tráfico, no empuje, no empuje, avance, 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 orillas a la orilla, orillas a la orilla, y pasaba yo caminando, orillas, orillas, y agarraba su pinche bastón, y se me quedaba viendo, y me lo aventaba, pero no me daba, muévase, muévase, no haga tráfico, orillas, siempre jugaba yo con el Germán, y decía, vas a ver, vas a ver, me voy a poner patines cabrón, y te voy a alcanzar, le digo, orillas, 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 y este, y cotorreaba el Germán, y yo me acuerdo, que Germán, dejó de dar clases, y aquí es donde viene algo, que me dejó un grato recuerdo de Germán, un dato perturbador, yo tenía una novia, en aquellos entonces, yo estoy feo en la verga, pero, tenía suerte, mi noviecilla, estaba bien, estaba muy bien, creo yo, muy muy bien, entonces un día, bueno, esta es para concluir la historia de Germán, y por qué lo cuento, porque es una persona, que me trae gratos recuerdos, y yo sé que Germán ya partió, debe de ser Germán, no mames, que vayas a tener como 150 años Germán, y todavía vivo dando lata, no me chingues, ya Germán, pero yo creo que ya están, allá arriba, no sé que fue Germán, pero sí, ya, ya, no mames Germán, pero donde quiera que esté, pues le mandamos un, 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 un buen recuerdo, y una, una memoria a su nombre, y a lo buen maestro que fue, y, pero mejor persona, creo, creo que fue mejor persona que maestro, este, me acuerdo que, un día mi novia, llegó y me dijo, oye, fíjate que el maestro de psicología, cuando terminó la clase, me dijo que si podíamos hablar, y le dije, ajá, y luego, me, me dijo que si me voy con él a Acapulco, ¿qué es cómo? Sí, me invitó a Acapulco, ¿tú crees? Digo, no mames, y que le dijiste, no, pues que está pendejo, no mames, no vamos a ver con el Acapulco, digo, ah, qué pedo, ¿no? Entonces, yo dije, ala, y para aquel entonces, pues no andábamos, o sea, ya no, ya no, ya esa madre nunca funcionó, es una historia, pero, o sea, no, ya no andábamos, y hay una historia bien complicada en ese pedo, que, que, que tienen que entender, pero, no andábamos, pero, éramos, 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 teníamos todavía esa, esa afinidad y ese acercamiento de, de brothers, porque, con ella pasé muchas cosas, muchas cosas muy, muy chidas, y, nos queríamos, nos teníamos como que ese cariño y ese respeto, y ahí seguíamos, ¿no? Éramos como, era un algo, no era tóxico, pero era algo así como que, como que éramos buenos compas, al final del día, ¿no? Porque yo, ya andaba yo queriendo con otro, con otro, ¿no? Pero, 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 pero bueno, no, no les voy a contar esa historia, esa historia no, no tiene nada que ver, la cosa está, güey, que, que le empezaba a hostigar, y el maestro ya era un güey de, puta, de mi edad, ¿no? Y, pues, ella, ella estaba morrilla, pues, tendríamos como, 18, 18, 19 años, 20, güey, que no tenía nada de malo, ya era mayor de edad, ¿no? Si ella quería, pues, o sea, no pasaba nada, el pedo es que ella no quería, güey, y el pinche maestro era, era, era bien, este, carga, güey, la hostigaba un chingo, güey, entonces me acuerdo, güey, que me decía, ay, por favor, cuando acabe la clase, ven, y yo me iba en corto, ¿no? A esperar la que saliera a la clase, y siempre que terminaba la clase, el maestro le valía verga, le decía, ay, ven, otra vez, y ya iba yo atrás de ella, ¿no? Y me decía, no, no, tú espérate aquí, o sea, no me voy a esperar, cabrón, ¿qué le quieres decir o qué? ¿y tú qué? Yo soy su novio, ¿qué pedo? Ah, y ya se hacía pendejo, le decía otra cosa, y ya de repente le daba así en la mano algo, ¿no? Y así como que, como que no lo agarra, decía, agárralo, y le escribía cosas el güey, ¿no? O sea, el güey se la quería tirar, literal, el güey se la quería tirar, y le decía, no, pues que mira, que estás bien sabrosa, ¿no? Así le decía, y que vámonos a un hotel, y que te va a gustar, y que no sé qué, y que, y que, y le decía de cosas, güey, le escribía mamadas, mamadas como, como este, eh, se ve que, o sea, le decía cosas bien cerdas, el pinche güey ese, decía, no, se ve que te gusta, y que no sé qué tan tempe, y que la chingada, entonces, llegó un momento, banda, en que fue tan, tan fuerte, el acoso, que, un día, casi le pegó, sus putazos, al maestro, güey, y el maestro, se nos puso, pendejo, güey, se nos puso, pendejo, el maestro, y le dijo, a mí me vale, verga, verás, que vas a ser mía, que no sé qué, o sea, sí, andaba bien obsesionado, el pinche maestro, pero feo, güey, así yo dije, a la verba, con este güey, entonces, yo dije, no, yo ya, como que mi cabeza, empezó a maquilar, pendejadas, no, dije, no, le voy a mandar a poner una putiza, este hijo de su puta madre, ya sé, ya sé qué pedo, era un güey, que además, era discapacitado, el hijo de puta, no sé qué tenía en un pie, no sé, el güey caminaba, caminaba a rengo, el güey traía un bastón, era un güey, era un libidinoso, hijo de puta, entonces, me acuerdo, que un día, estaba yo comiendo, con esta chica, en la cafetería, mi club santo, y de repente, que veo al pinche bólido, de Germán López Aguado, pasando a toda velocidad, apenas rebasado, por una tortuga, y una abeja, güey, que iban en chinga, peleándose en el suelo, iban rodando, y el pinche Germán, iba hasta el pelito, hasta el pelito, se le hacía para atrás, de la velocidad, que iba el pinche Germán, y dije, ahí va el Germán, le digo, espérame, espérame aquí, aguántame, y salgo corriendo, hacia la velocidad de flash, para alcanzar al Germán, que había avanzado, dos centímetros, había avanzado, dos centímetros, el pinche Germán, y llevo con el Germán, güey, oye Germán, te puedo platicar algo, si hijo, que paso, dime que, que pedo, es que lo que te voy a platicar, es muy delicado, y me gustaría que, es que no lo platicáramos aquí, que lo platicáramos, vente, vamos a la oficina de mi vieja, ahí lo platicamos, pero es que tiene que venir, este, una persona, ¿quién? ella, sí, vénganse, vénganse, vámonos, y este, ya íbamos a la pinche velocidad del Germán, y llegó con su mujer, que era la directora, y le decía, vieja, así le hablaba, vieja, tengo que hablar con unos amiguitos de algo, salte, ¿no? Vete a dar un rondín por ahí, ahorita vienes, ojo, irams, regaló seis, oh por dios, ¿qué está pasando? muchísimas gracias, brother, te lo agradezco, gracias, ojo, hay panda, quité las capajen, porque, güey, ese es un desvergue, la pinche pantalla se llena, y va aliendo, bueno, mandó a la directora, este, gracias Hiram, fueron cinco, ahí decía que seis, pero bueno, cinco, gracias, entonces, este, no quise interrumpir, no hombre, cuál no interrumpir, muchísimas gracias Hiram, qué buen detalle de tu parte, amigo, muchísimas gracias, ay verga, ya somos cien, creo que sí vamos a llegar a la siguiente meta, amigos, gracias hermano, entonces, este, ya mandó a la directora, a la chingada un rato ahí, y le platiqué, es que esto es muy delicado, fíjate, ya le expliqué, fíjate que hay un maestro, que no sé qué, ya le expliqué todo al germán, no hubieras visto la cara del pinche viejillo, hubieras visto la cara del pinche viejillo, se puso rojo, con los pinches ojos, se le querían salir, y le dijo, le preguntó, la chica esta, le dijo, hija, ¿te ha tocado? y ella se puso a llorar, y le dijo, no, pero me asusta, y me da miedo, y que no sé qué, y dijo, ay hijo de su chingada madre, le agarró y dice, espérate tantito, y se paró el germán, ahí, se quitó el saco, le habló a su mujer, y le dijo, vieja, ve al carro, y en la cajuela traigo un maletín, tráemelo por favor, para qué Germán, tráemelo por favor, ahorita, la vieja, era la directora de la escuela, la pinche directora bajó, un pinche maletín, trajo un pinche maletín, que le pidió, y este, y agarró, y la directora, pues como que ya lo conocía, ya lo conocía, y le decía, hermano, ¿qué pido? le decía, bueno, le decía, ¿qué pasó? y le dijo, hay un maestro, que me anda acosando a esta muñeca, y que no sé qué, no inventes, ¿quién? culanito de tal, hijo de la chingada, o sea, la directora se prendió, ¿qué vas a hacer? cállate, tú aquí quédate, no sé qué, vente, me dijo a mí, vente, ¿no? y tú quédate con, no me acuerdo cómo se llamaba la directora, tú quédate con ella, y platica con ella, y platica, no te preocupes, de hoy no pasa este problema, yo dije, ah, ¿no? vente, y ya iba yo atrás con él, ahí vamos los dos, a su pasito, el pinche Germán iba lento, pero seguro, digo, no mames, Germán, ¿dónde vamos? vamos a hablar con este hijo de puta, no, Germán, no, ¿cómo crees? no, después nos va a hacer algo, ponte, se me queda bien, no mames, no sea puto, camínenle, y ya atrás, ay, no puto, si soy puto, güey, ¿qué tal si me mata el hijo de puta? ¿qué pedo? Camínenle, órale, véngase, un caballero que se diga caballero, debe de salvar el honor de su, de su damisela, cabrón, véngase, si no es hombrecito, ahorita lo voy a volver hombre, cabrón, así, de, a la mierda, me va, ay, me vas a hacer hombre, le dije, ay, Germán, y el Germán le daba risa, ¿no? ya ha llegado, yo iba bien espantado, güey, yo iba bien culeado, güey, sinceramente, no papi, llega el pinche Germán a donde estaba dando clase este pendejo, y le toca la puerta, y el maestro, oh, ¿qué pasó? dice Germán, salte, y el maestro, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué onda? acompáñame, no, estoy dando clase, deja la clase, acompáñame, vente, y me vio a mí, como que dijo, qué pedo, ¿no? y pues como, Germán, era bien lento, güey, ¿qué está pasando? ¿qué te dijeron o qué? caminale, vente, ahorita platicamos, esperamos, lo acompaña, dice, ¿cuál es tu coche? ese que está ahí, va, vente, vamos, y le dice, ¿a dónde vamos? y ven, hombre, no tengas miedo, ¿qué tienes miedo o qué? y yo iba atrás, cabrón, oyendo nomás, al pinche Germán, llegamos al estacionamiento, donde tenía su coche, el güey era un pinche suru que tenía, me acuerdo, ven, caminale, siéntate, le abrió la puerta del copiloto, le dijo, siéntate, no mames, manito, yo estaba así, desde atrás, viendo todo el pedo, ¿no? yo dije yo, si aquí hay putazos, pinche Germán, de un putazo me lo van a sentar, ¿no? no hay oportunidad, de que este güey ahorita, se quita la pinche, eh, coraza o la armadura, como el doco, y salga el pinche Germán, de 15 años, este, utilizando la, el poder de la misopo, no sé qué puta mamada, para retener el corazón, y que le la tira, como que 800 veces menos, y que recupere otra vez, la juventud que tenía, hace 15 años, dije, eso es imposible, porque es un capítulo, de los caballeros del zodiaco, que ni siquiera he visto todavía, en resumen, dije, se lo van a madrear, se lo van a madrear, y yo aquí estoy viendo, todo el pedo, caro, panitas, panitas, del maletín, que llevaba, saca una pinche pistola, desert eagle, plum, le corta cartucho, wey, y le dice, esta es la última vez, hijo de tu putísima madre, que le faltas al respeto, a una, de mis alumnas, nombre, hubieras visto, al vato, ese cabrón, hubieras visto, al vato, ese cabrón, no vi que cayera caca, al suelo, wey, pero te juro, que se cagó, pero para adentro, y es la segunda vez, en mi perra vida, que yo había visto, una escena similar, a esa, wey, y la primera, no la he contado, y le dijo, no, pero que no, no te hagas pendejo, hijo de tu pinche madre, que le doy con la cacha, de la pinche pistola, le dio un putazo, así en la frente, pum, vale, y le sacó sangre, no te hagas pendejo, hijo de tu pinche madre, ahorita mi vieja, te está preparando, la pinche renuncia a la verga, y si no te vas a la verga, ahorita mismo, mañana que llegues aquí, o mañana mismo, te llega la pinche policía, a tu casa cabrón, te voy a refundir, en el puto bote, es más cabrón, tiene tu renuncia preparada, mañana la vienes a firmar, a las tres de las putas, tarde aquí cabrón, y a chingar a su madre, órale, el wey agarró, sus pinches gozos, blanco el hijo de puta, se subió a su pinche coche, prendió su pinche coche, y se fue a la verga, y yo atrás, no, yo dije no, sé que hay putasos, no mames, mi sofeta menos, exactamente, mi sofeta menos, entonces yo, y le digo, no mames, herman, que pedo, con esa pistola, y me dice, está bonita, no, te gusta, y le digo, no mames, nunca había visto una de esas, es una Desert Eagle, y yo que, una Desert Eagle, una pistola, que cuando fui a los Estados Unidos, es que a mí me gusta, ir a los campos de tiro, y la compré, tengo permiso, para cortarla, y le digo, ay no mames, esa puta es así, sí, yo, pinche pistola, no me la aguantaba, voy, estaba bien pesada, decía, pero el vato es pendejo, ya, el maestro es bien pendejo, ni siquiera se dio cuenta, que no tenía, ni el pinche cartucho, porque se cargaba la pistola, era automática, le metías el pinche cartucho, nomás le corté el pinche cartucho, y se espantó, digo, no mames, que hermanito, si te hubiera puesto tus putazos, ni un tiro le ibas a dar, no, 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 a mí no se me iba a poner pendejo, no, o tú te le pondrías pendejo, una pistola como estas, y yo, no, pues no, y me decía, póngase verga mijo, camínenle, órale, vámonos, pero yo así de, pinche germán, pinche germán, cabrón, y cuando llegamos, la directora, y fulanita, estaban en un mar de llanto, las dos, y la, ya hablaste con ese pendejo, ya, mañana viene a firmar su renuncia, mañana se la tengo, a ver, le habla a su secretario, a ver, busca el expediente del maestro, y da, pon su renuncia voluntaria, mañana viene a firmar a tal hora, y yo, no, germán, muchísimas gracias, de verdad, pero, qué tal, qué tal si, este, si vuelve a aparecer, no, 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 puro pinche pájaro, un algón, pero con este le quita lo caliente, decía, cuídense mucho, y que no sé qué, y la chingada, y yo así de, hola, verba, no, oye, que no manches, con el germán, y la morra esta así de, no manches, y si crees que lo corran, le digo, si no, ya le platiqué la historia, no, no manches, apa amiguitos, que te cargas tú, y yo por acá, ah, para que veas, puro este, puro amigo pesado, le decía, no sabía que era tu amigo, le digo, no, pues no, así que digas mi amigo, pero pues es un buen maestro, ah, no, si se ve que es un buen maestro, y este, y así, terminó la, bueno, concluye, ya después, pues yo seguí estudiando, ya Germán ya no iba, porque ese fue su último año, pero de repente iba, y para concluir esta historia, cuando yo ya trabajaba, yo ya había terminado la, la, la ESCA, yo ya trabajaba, tenía un buen puesto, un día fui a, a hacer un cambio de, a cambiar una chequera, al banco, me había terminado una chequera, y fui al banco a, a entregarla, el talonario, y que me dieran otra chequera, y en la cola, de la caja, que ve un pinche viejillo, wey, así, bolita, wey, canocito, bien peinada, con sus lentes, y su bastón, y yo dije, bueno, que wey se parece al Germán, un chingo, wey, y ya que me acercó, y ya yo, pues yo iba yo de traje, bien vestidos, le digo, no manches, Germán, y desde que lo vi, lo vi, dije, o sea, no me puedo aguantar la emoción, y, y le grité, o sea, le, le hablé fuerte, le dije, no lo puedo creer, Germán López Aguado, y voltea, ¿cómo? ¿Qué andas haciendo? Y yo, ¿cómo estás? Y me dice, no mames, que eres gerente de este pinche banco, le digo, no, no, tranquilo, no soy el gerente del banco, no, no, vine por una chequera, ah, ya decía yo, hombre, como un amigo mío, iba a terminar de un pinche gerentucho, de un banco como este, ¿no? Y el gerente ahí oyendo, ¿no? Banco, digo, yo no mames, Germán, tú no cambias, Germán, no, pues no, 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 Germán, vengo a cambiar una chequera, ¿cómo estás? Qué milagro, me da mucho gusto verte, ¿cómo andas? Ay, ando, yo vengo a hacer un cambio que ahora están pidiendo que la tarjeta y que no sé cuántas cosas, ya sabes que yo no estoy de esas cosas, pero mi mujer insistió en que viniera y yo estoy bien tranquilo en mi casa, de ese, viendo la tele, pero no me dejan, ¿no? Pero ahí ando muy bien y tú, ya me acordé, oye, Germán, dígate que, qué bueno que te vea, le digo, porque te quiero agradecer tantos consejos que me diste y pues, por ayudarnos aquella vez, no, hombre, que de veras, ¿qué fue de aquella muchacha? No, pues, anda chambeando ya por su lado y yo por el mío, Dios, digo, nos seguimos viendo, pero ya casi, no, ya es que, mucho trabajo, no, que sí, que no sé qué, y me decía, pero está bien, mijo, decía, porque acuérdense una cosa, así me decía Germán, la novia de, la novia del pasante, no es la esposa del contador, le decía, ahhh, pinche Germán, cabrón, oh papi, use mis consejos, acuérdense bien, la novia del pasante, no es la esposa del contador, eh, ojo con el dato, y yo así de, ajá, le va, entonces, vas bien, me decía, vas bien, vas bien, búsquese una, que, que también le aporte, decía, dice, dice, meme, mi ex me marcó en la madrugada, le contesté, y me quedé dormido, ok, ok, germán, y, brother, entonces, este, bueno, sinceramente, a mí, me pareció, todo un personaje, y como pueden ver, digo, tendrían que haberlo vivido, como yo, para, para, para entender lo que significaba, este, este, es la presencia de este señor, pero, era un, era un personaje irreverente, era una persona, que decía, lo que sentía, sin tapujos, era una persona, que, que, si tenía que presionar, y hacerte sentir, que eras un pendejo, te lo decía, para, para fomentar, ese carácter, que toda persona tiene, y demostrarle, que, que, y demostrarte, que si podías, de hecho, este, me acuerdo, que luego había güeyes, que iban con el germán, a veces me dijiste, que no ibas a, que no iba a poder pasar, y mira, si pasé, aquí están mis pinches, calificaciones, y te las pongo, en la pinche cara, y el germán, a ver en sí, a ver a ver si es cierto, y el germán agarrado, su lente y lo hacía, porque no veía bien, el güey, no, si eh, muy bien eh, se te está quitando, lo pendejo, ahí vas eh, y vas muy bien, te felicito cabrón, el otro güey, que, como que me felicitas, pues me dijiste, que ni voy a poder, jugando una zona, que equivocado, estaba yo wey, y yo siempre, creía en ti, o sea, se las volteaba el germán, no mames, que bueno que lo hiciste, de verdad, te felicito cabrón, te felicito, vas muy bien, me llenas de orgullo, le decía el germán, el otro güey, se quedaba con cara de, a ver, a ver, a ver, que pasó aquí, yo venía a reclamarle, a este pendejo, y salí contento, como está el pedo, pues germán me decía, a veces, para sacar el potencial, de una persona, tienes que mostrarle, el lado cruel, saquen las pinches agallas, y demuestre, quien verdaderamente son, pero, pues era una educación, que él tenía, de hace años, que en mis épocas, ya no estaba tan bien vista, y en estas ahora menos, entonces, quería compartirles, esta historia, porque hoy en día, esto no podría ser posible, más que en historias, como en esta, que les estoy platicando, porque un maestro, que hoy en día, le grita, a una persona, ya está afunada, un maestro, que le dice, a un alumno, que es un inútil, ya está afunado, educación, ha cambiado mucho, los valores, han cambiado muchísimo, y, y yo creo que, yo creo que no hace falta, que comparemos el pasado, con el presente, creo que los hechos están, creo que, creo que, las generaciones, han marcado, cuál era la verdadera educación, de lo que antes hacía, lo que ha alcanzado, la gente de mi edad, y lo que, tienen hoy en día, la gente joven, no sabemos, lo que vayan a hacer, pero bueno, esta es la historia de Germán, espero que les haya gustado, y les haya sacado, por lo menos, una risilla, y lo platico, en honor al buen Germán, López Aguado, así se llamaba, Germán, Germán López Aguado, así se llamaba, tecano, en paz descanse, el buen hombre, muy buen hombre, un matemático, muy cabrón, una persona, muy dura, muy estricta, muy grosera, también, pero, creo que, la función de Germán, era, forjar, profesionales, para servir, y lo hacía, y lo hacía muy bien, ojalá, que ustedes, si tienen un maestro, que es duro, en vez de verlo, como un obstáculo, lo vean, como un buen pretexto, para sacar de él, lo mejor, porque por lo regular, así son, los maestros, que son más duros, contigo, son los que mejor enseñan, y son de los que mejor, o mejor dicho, son de los que vas a sacar, las mejores cosas, para tu futuro, te he dicho, amén, adiós, bye bye, si te gustó, like y favoritos, compártelo, y déjame tus experiencias, en la caja de comentarios, si no tienes experiencias, que triste de mi parte, no te puedo ayudar, pero de todos modos, suscríbete, y comparte este vídeo, con alguien, que llore, porque los maestros, lo regañan, y digan, mira wey, al pinche mele, lo que le hacían, y tú con tus pinches mamadas, qué pedo, ahí nos vemos, like, favoritos, ya les dije, adiós, bye bye.